Enrique Gilly Carrasco muere de tuberculosis en 1846, tiene 30 años. Deja una única novela, El señor de Ben Vibre, una autobiografía informal oculta tras una imitación de Bainjoe de Walter Scott. 1312, el año en que la orden del temple es disuelta, en que muere de tuberculosis Fernando IV de Castilla, encarnizado perseguidor de la orden a los 27 años de edad. Edad que tiene Gilly Carrasco al escribir este libro, sintiendo quizá próxima su muerte. El autor hace vivir a sus personajes su propia historia de amor y muerte en aquellos lugares que ha conocido. El paisaje del Bierzo donde ha nacido, el castillo de Ponferrada, el castillo de los templarios por cuyas ruinas paseó muchas veces y donde de niño había jugado. El misterio que rodeaba la orden del temple en toda la zona del Bierzo. Estas son las bases sobre las que monta Gilly Carrasco su novela romántica. Una historia mil veces repetida, un amor imposible por las imposiciones paternales y la enemistad entre familias. Un amor imposible del propio Gilly Carrasco que late en cada momento de la obra. Scott y Manzoni están detrás de una novela melodramática que oculta con triste ironía una historia real, la vida de Gilly Carrasco. Martina, Martina. Millán, no nos la podemos llevar. Está muy mal. Si la Virgen no ha de sanar a la niña, ¿quién lo hará? No han de ser esas pócimas pestilientes del físico, ni tanta hierba macerada. Ay, mi señor, que morirá en el viaje. He sentido como su alma se asomaba a la garganta. Está muy débil. O la Virgen te cura, o el diablo nos lleva. La Virgen te cura, o el diablo nos lleva. ¡Susó! Martina, la Virgen le da fuerzas. Está muy mal, Millán. Mamá, voy a morir. Mira, Beatriz, una vez abriste la boquita y no hiciste la señal de la cruz, y por ella se metió la mosca del demonio de la peste. Pero ahora la Virgen te echará el demonio fuera, y tú podrás vivir, correr y gozar de Dios. No sigamos más, por favor. La muerte nos está rodeando. ¡Gracias! 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 Padre, traemos a la niña que está muy enferma, para mostrársela a la Virgen, que corre fama de ser milagrosa. Ave María Quinae, Virgo Absunta, Santusco e Petrus Montis, Santa Trinitas e Omnes Santis. Que abrevie el tonto. Podemos pasar. Mulier es eteptae. La mujer y la niña pueden pasar solo a la iglesia. El resto es clausura. Padre, ¿puedo sentarla? En el banco. ¿Trajisteis algún presente a la Virgen? Se nos olvidaron los capones y el vino que teníamos preparado para vos. Estas aguas son muy malas para Beatriz. Que la Virgen nos lo pague. Calma, hija. No tienes nada. Es solo fiebre. ¿Y ese cadáver? Es un hermano muerto ayer. Antes, un poderoso señor, muy odiado por sus muchas tierras, perseguido por Templario, ingresó en el monasterio por un amor carnal. Millán. Son notas de mi señora doña Beatriz. Es el señor de Benvibri. Es el señor de Benvibri. Cl Peak. Cupe. Engineil ahora. Calma,есть eres un hijo de mí. Es duro le das. Elcai. ¡Gracias! Señor, señor, don Álvaro, el señor de Vendible será un cadáver para todos hasta mi boda con Beatriz. ¡Gracias! Bebe, bebe. Descansarás. ¡Qué silencio! ¡Un mecanismo parado! Efelón, ¿así cuidas a tu amo? Está muerto. ¡Gracias! ¡Gracias! Lindo papel, don Álvaro duerme un sueño suave, suave como la piel de doña Beatriz. 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 Es el temple. Es un nido de víboras. Adoran al diablo y practican la magia y hacen oro de metales. Sí, alquimia aprendida de judíos en Jerusalén. Eso es lo que nos han traído de Tierra Santa. ¡Judíos, herejes! Mi voluntad es firme. Mañana ingresarás en un monasterio y en un mes te casarás con el conde de Lemus. Martina. Martina. Don Álvaro ha muerto. Dios mío, ¿cómo ha sido? En casa del conde de Lemus. Se ha desangrado. Yo lo he visto. Hay que avisar a doña Beatriz. Te llevaré al convento. Vamos. Vamos. Martina. Busca Millán. Quiero que diga don Álvaro cómo estoy y que vuelva a buscarme. Que me lleve de aquí. Dile que estoy dispuesta a casarme con él. Martina. ¿Qué tienes? Don Álvaro ha muerto. ¿Cómo? Se ha desangrado en la prisión del conde de Lemus. No. Esta vez sí que encontró la muerte. La que no perdona. Aquella muerte parecía real. Había enrociado su pecho con sangre. Y como no la tía parecía verse desangrado. Solo Saldaña. El maestre del temple y tío de don Álvaro pensó que era una trampa del conde de Lemus. Y fue en busca del cadáver. Buen Millán, me has traído donde yo quería. Ahora si queréis volveros, sois libre. Si os quedáis, seréis útil que presiento que hará falta sangre para rescatar el cuerpo de don Álvaro. Señor, si he de luchar, lucharé. Más por mi señor don Álvaro. Nunca por el temple. Perdón, maestro. Pero creo que si el papa los persigue no está en una religión. El temple tiene tierras y riquezas en todo el mundo. De la envidia no está libre ni el papa. ¿Por qué crees que estamos en guerra con Castilla? Por hacerse con un reino. Por despojar la orden. Pero hay las artes mágicas. Estos embustes son lo que mejor explican a la gente unos actos que ocultan otras intenciones. Una guerra santa contra Satán. Reino al atuario El pueblo de la guerra santa contra Satán. El pueblo de la guerra santa contra Satán. Una guerra santa contra Satán. Recuerden en guerra conanda. El pueblo de la guerra santa contra Satán. Bien, Manuel, lo que. Chhh, callad. ¿Creéis que podéis despertarle después de tanto tiempo? ¿No sería de buen caballero dejarle morir? No soporto estas dudas. Habláis con un sabio judío, no con un santero. No me gusta que se me hable así, menos un cristiano ignorante. Queda una ciente. 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 ¡Gracias! Mi voluntad ha muerto con don Álvaro. Se hará la vuestra. Me casaré con el conde de Lemus. Y sé que es un sacrificio para ti. Y me alegra ver que eres fuerte. Y sabes, coronarlo con entereza. Es mi seguridad antes de mi muerte. Dios te premiará. Pero cumple tus deseos. Que los míos ya no cuentan. Mis deseos están ahora más muertos que los vuestros. ¡Gracias! 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 Queríais ser yerno de don Alonso de Osorio. Y lo vais a ser. Tendréis mis tierras, pero no mi cuerpo. ¿Lo juráis? Os lo prometo. ¡Ay! A mí las bodas me emocionan. ¿No te da envidia? ¿Quieres que nos casemos tú y yo? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Tres caballeros quieren hablar con la señora. Son templarios. Harán algo desastroso con su magia. Sombra amada. Sombra amada. No hay sombra, sino engaño. ¡Estás vivo! Rompiste tu promesa. Así no se trata a una dama. ¡A una ramera! ¡Vamos! Si hubiera pelea, dispara y oculta de nuevo. Os teníamos por muerto. Es difícil encontrar traidores tan ruines como vos. No quiero templarios en mis tierras. Si hago caso al papa como buen cristiano y al rey como buen vasallo, tendré que deteneros. Así observáis las leyes de caballería, víbora. Por seguirlas no os madro en este punto, ya que más que contes sois villano y no quiero mancharme con sangre baja. Pero ya que odiáis a los templarios tanto como yo os odio a vos, desde mañana podréis encontrarme en el campo de batalla. Esta misma noche haré los votos e ingresaré en la orden. Te aborrezco cuanto te amé. Sois injusto, señor. Su madre la causó en el hecho de muerte. ¿Estás seguro de que este es el punto? Eso entendí. El azar va a ser justo al menos una vez. ¿Está firme la escala? Como si fuera la escalera principal de vuestro castillo de Monforte. ah Subtitulado Don Álvaro Soy yo conde Adela Toumous. Pues ahora es. Templario ¡Qué roba! ¡Deteneos, don Álvaro! Este asunto no es vuestro, sino de la orden. Y yo que la represento aquí, lo tomo en mis manos. ¡Conde de Lemus, defendeos! También yo soy templario. Y como tal me debéis obediencia. ¡Defendeos, conde! ¡Terminario! Corre el año 1312. En octubre del año anterior se ha reunido en Viena un concilio para decidir el futuro del temple. El papa no ha querido escuchar la defensa de la orden y ha decidido en su bula Vox Clamantis. Considerando la mala reputación de los templarios, las sospechas y acusaciones de que son objeto, considerando la manera y forma misteriosa con que se es recibido en dicha orden, nos disolvemos, no sin amargura, pero con decisión u ordenanza apostólica, a la antedicha orden de los templarios con todas sus instituciones. Nos prohibimos a cualquiera entrar en esa orden, revestirse su hábito y comportarse como templario bajo pena de excomunión incurrida ipso facto. El conde de Lemus ha muerto. Y si no fuera por la obediencia que os debo, tendría que mataros ahora mismo por haberme privado de ese privilegio. Hijo, no me debéis obediencia. Matadme si lo deseáis, ya soy viejo. La orden del temple está disuelta y ellos dispensan de cumplir mis órdenes. Dadme una espada. Dádsela. Doña Beatriz no se casaría con quien matara al que al fin y al cabo era su marido. Tal vez no. Ni yo deseo casarme con ella. ¿Creéis que se me podría dispensar el voto de castidad tan recientemente hecho? Ni vos podríais hacer tal voto. Ni nosotros recibirlo, porque la orden... ...estaba ya disuelta... ...cuando lo hicisteis. ¿Qué distintos son estos paseos a los de otros años? Más tranquilos. Nuestro amor es tranquilo, sosegado. El amor lo conmueve todo y desaparece sin dejar rastro. Padre. He aquí la dispensa papal que libera de sus votos a don Álvaro. Tomad. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres por esposo a don Álvaro Yáñez? Sí. Quiero. Don Álvaro Yáñez, ¿quieres por esposa a doña Beatriz de Osorio? Sí. Quiero. Vos deus coniunsict, homonon disiunsict. Ha muerto. Ni siquiera con vuestro fiel escudero vais a hablar. ¿Por qué no os reunís con el resto de la familia? Solo un monasterio me dará el sosiego de tu recuerdo. En el retiro del claustro, donde me han traído la angustiosa noticia de la muerte de don Álvaro, mi único amor, deseo satisfacer las ambiciones de mis padres. Mi voluntad, perdida con la desaparición de quien siempre amaré, no puede sino unirse a la de mis mayores. Mañana me daré en matrimonio al conde de Lemus. Solo una condición. Mi virtud se mantendrá intacta. ¡Beatriz! 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 ¿Qué queda de ti, Saldaña, Osme, Mendo, que ha sido de vuestros cuerpos? ¿Para qué hemos luchado? Solo... Solo queda esto. Solo esto. Esto es el temple. Todos estáis aquí. Todo lo que he querido. ¡Beatriz! Beatriz, Beatriz, Ben, Beatriz, Ben, Ben, Beatriz, Ben. Ben, Beatriz, Ben. Y no fue esta la única locura que hizo. Después se marchó a las médulas y anduvo varios días entre las peñas. Más tarde lo halló en una antigua mina. Estaba roto y demente. Algo de ello le debió quedar. Porque las cosas que hacía en el monasterio... El alocamiento del monasterio era por lo divino. Alocamiento de santo. ¿Y cómo llegasteis vos al monasterio? Para mi desgracia, se dijo de mí que era hombre bravo en las batallas. Y bien es verdad que maté a mucha gente mientras estuve al servicio del conde de Lembus. Después me dio en pensar que yo era un asesino. Era tan fuerte esta manía que incluso le perdí el gusto a las mujeres. Me parecía que iba a matarlas cuando me soliviantaba. Decidí entonces entrar en religión, purgar mis pecados. Así lo hice. Ingresé como lego en el monasterio de San Pedro del Monte. Al tiempo de estar allí, oí hablar de un ermitaño. Era un santo varón que habitaba en las cercanías. Quise conocerle para que, hombre tan amigo de penitencias, me aconsejara en las mías. Imaginaos mi sorpresa cuando al punto de verle, reconocí en él al señor de Benvibre. ¡Frey Municio! ¡Frey Municio! ¿Qué os ocurre, hermano? ¿Sois vos el confesor del ermitaño? Sí, lo soy. ¿Y sabéis quién es? ¿Un ermitaño? Es el señor de Benvibre. ¿Os lo ha dicho él? No, ni siquiera me ha reconocido. Pero yo a él sí. Pues habréis de callarlo. ¿Por qué? La orden estará orgullosa de tenerlo en ella. ¿Orgullosa? No quiero órdenes orgullosas. Que bastante preocupados estamos con la fama de santo que se le achaca. ¿Y es mentira? Al menos no seré yo. Y soy su confesor quien diga que es verdad. Acabo de ver que tenéis celos. Teme que sea él y no vos quien sustituya al viejo prior. Lo que acabáis de ver es que tenéis que abandonar la orden inmediatamente. ¿Por qué? Porque sois insolente y locuaz. Un ignorante villano. Y vos sois un reptil. Me expulsaron de la orden y hasta hoy no había vuelto al monasterio. Al ver que el de Benvivre había fallecido, ignorado de todos, me dio despecho. Quise entrar al monasterio y decirles a los monjes quién era el ermitaño, pero no me dejaron. El resto ya lo sabéis. Vámonos. La niña está muy mala. Bien, Millán. Aquí nos separamos. ¿A dónde iréis ahora? Vuelvo a mis tierras. Cuando salí del monasterio no quise hacerlo. Me daba vergüenza lo que pudieran pensar de un hombre que había abandonado el mundo y volvía expulsado de la religión. Hoy me da igual. Hoy me da igual. Voy a contarles a mis gentes cómo acabó el señor de Benvivre y qué hombres malos andan por los monasterios. De todo hay en todas partes. ¿Qué tal el viaje? ¿Está mejor vuestra hija? Parece que está algo peor. Pues he oído de curaciones portentosas y buenos prodigios hemos visto. El señor de Benvivre ha muerto en aquella ermita, como un santo. ¿El señor de Benvivre? ¿Era algo vuestro aquel señor? ¿Lo habéis olvidado? Era mi amo y el hombre más justo de esas tierras. ¡Aquel loco! Un gran señor. ¿Qué sabrás tú de ello? ¡Aquí está! 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 todo distinto. ¿Te acuerdas? Cuando estuvo a punto de casarse con don Álvaro. Y casi nos casamos nosotros. ¿Millán? Martina, por fin te decís. Entra. ¿Quieres? Amores me traen, pero no son esos. Martina, que me impaciento. Ven. Deja. Dile a tu amo que mi señora se ha cansado de estar en el convento. Que si va a buscarla esta noche, se irá con él. ¿Y tú? Si tú acompañas a tu señor, quizás yo acompañe a mi señora. Ah, en la cruz del camino os espero para guiaros. Esperad aquí. Millán, ¿crees que debemos hacerlo? Tendremos un rapto y dos bodas. ¿Cómo? Martina, ¿y tú también? Sí, señor. No sabes cómo he esperado este momento, Millán. Beatriz. El abad de Carracedo nos casará esta misma noche. No puedo ir, don Álvaro. ¿Cómo? No puedo ir. Mis padres se morirían y el conde de Lemus te buscaría para matarte. Estoy comprometida con él. Tus padres no morirán. Y en cuanto al conde de Lemus, seré yo aquí lo mate si no se encuentra. No quiero sangre por mi culpa. ¿Por qué me has llamado? Por imprudencia, porque te quiero. Pero no puedo irme. Si me amas, puedes. Te amo y nunca perteneceré a otro. Ni al conde de Lemus, ni a nadie. Siempre seré tuya, pero... Márchate ahora. Millán. Todo podría haber sido distinto para todos. Sí. Todo. Allá. 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 CC por Antarctica Films Argentina